Bueno chicos, después de como 3.000 años voy a por fin abrir estos wash que me llegaron desde noviembre del año pasado, así que estoy muy emocionada por probarlos, ya que no había encontrado como una ilustración donde estrenarlos. Y en esta ocasión voy a hacer una imagen de Ghibli, pero bueno, estos son los que voy a usar, la verdad es que estoy muy emocionada porque parecen, su cajita trae la paleta, su paleta, que no sé si la voy a usar, pero yo creo que sí para ver cómo funciona o cómo reacciona en el pigmento. Y pues estas cositas, lo único que me preocupa es de que una vez abiertos, pues no sé si se vayan a secar, creo que es lo único que me da miedo. Y siento que el abrir esto va a ser un completo show, pero ya les contaré. Y bueno chicos, voy a empezar con el boceto de esta imagen que escogí de Kiki Delivery Service o Kiki Entregas a Domicilio, como le hayan puesto en su país. Y estoy muy emocionada porque creo que nunca he hecho como este ejercicio de como copiar una escena, pero creo que va a ser un muy 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 buen ejercicio, así que ya estoy emocionada por empezar. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya tengo el boceto. Y vamos a empezar así a abrir los wash, a ver qué tal nos va. La verdad es que tengo miedo, siento que va a ser un completo desastre. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo como el codete. Y para no errar voy a poner esto aquí, por si hago algún destrozo. Ya tengo toallitas por si esto se mancha, así que vamos a ver. Bien, empecemos. Está muy pastoso. Oh no. Oh no. Oh no. Esperen. Ok. La verdad es que no sé si dejarlos así. O sea, esto va a ser un fail porque yo sé que ustedes quieren que yo haga esto así como... Pero la verdad es que siento que eso no va a pasar. Ok. Tengo uno. Aquí les voy a contar el por qué no les estoy quitando la capa protectora. Lo que pasa es que si yo se las quito en un futuro, estas cosas se van a secar y entonces van a perder sus propiedades. Aquí el punto es que esta marca es China. En China tengo entendido que los estudiantes de arte usan como este tipo de contenedores. Es más bien como un topper con cuadritos. Y ahí tienen su pintura. Lo que pasa es que los chinos hacen muchas pinches pinturas al mil por hora porque disciplinados. Y entonces ellos tienen todavía la ventaja de que su wash tenga pues esa propiedad y no se les seque. De hecho, esta presentación trae 30 mililitros porque hay otras que venden en China de 100 mililitros. Esas tengo entendido que no se venden como en este continente a menos de que no se las pidas, pero no creo. Tengo que investigar. Pero lo más seguro es que no las encuentren. El más comercial es este set que ya se vende por Amazon o por AliExpress. Así que es por eso que decidí no quitárselas y mantenerlos lo más cerrado posible porque yo no voy a hacer como mil pinches ilustraciones por segundo. Así que por eso es que les dejo esa tapita para que se queden ahí y no se me sequen. Así que si ustedes lo compran, tomen en consideración esto porque si no se va a secar y se les va a hacer unos trocitos. Aquí están todos y voy a empezar a servir en esta paleta los colores que tal vez no puedan servir para la ilustración. Así que veamos qué tal sale esto. Y bueno, aquí les quiero comentar que este set viene con 18 colores. Y entre comillas porque son dos blancos. Así que eso ayuda. Siento yo que cuando uno usa wash, el blanco es el que más utiliza para poder matizar los colores. Así que yo creo que por eso nos pusieron dos cajitas de blanco. Y en este caso creo que los colores son suficientes para hacer una mezcla de color bastante amplia. Y que no te falte ninguno ni tenga uno el pretexto de decir, ay, es que no tengo este color, no puedo hacer aquello. Así que creo que es muy bueno y por eso escogí esta ilustración para poder hacerla y ver si puedo sacar esos colores con esta ilustración. Creo que esta ilustración tiene muchos, muchos colorcitos y muchas mezclas. Así que eso es muy bueno. Y ya veremos, ya les estaré comentando qué tal nos va. Y también les quiero comentar que el wash, como casi todos, se reactiva con el agua. Aquí el único problema es que si se les seca, después cuando ustedes lo empiecen a usar va a ser más como acuarela. Y les va a ser más difícil que lleguen otra vez a las propiedades del wash. Entonces tal vez sí con agua y mezclando y mezclando y mezclando hasta que ya tengan como esa textura pastosita. Para poder sobreponer los colores que pues es el chiste del wash. Aquí yo sí decidí que en la tapita le iba a poner el color de cada, el color de cada color. Para no perderme porque si ustedes checan es muy difícil saber qué color es ya cuando están todos en el topercito y no sabes qué color estás agarrando. Así que yo decidí ponerles el color arriba de la tapa para que cuando los use sepa qué color estoy agarrando. Porque de verdad que es un show agarrarlos y más estando abiertos es un show. Pero bueno, eso es lo que les puedo decir de el Hini Wash. ¡Gracias! 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 Que traía el gouache a la hora de combinar Pues si me daban los colores que yo quería Y al final pues si resultó La verdad es que del producto que yo puse en mi godete Creo que fue demasiado porque Ya que terminé la ilustración me sobró bastante Entonces yo dije ¿Por qué eché tanto producto en el godete? Pero bueno, así uno le va más o menos como midiendo Así que punto como punto número uno Y en el cual me gustó este gouache Es que si cumple con esta cuestión de poder tapar un color con otro El blanco me gustó porque si tapa Si ustedes tienen un color oscuro y después ponen el blanco Lo tapa sin problemas Creo que eso me gustó Lo que sí noté es que este gouache es un poquito más pastoso Entonces pues se sentía raro si lo usabas en crudo Pero si le ponías poquita agua ya no había problema Ya funcionaba como a mí me gusta Porque yo sé que a lo mejor Esto ya va a depender yo creo que de cada persona Y el gusto de cada artista Porque en mis gustos del gouache no me gusta que esté tan tan pastoso O sea, sí me gusta que esté pastosito pero no tanto Y entonces este de plano sí se pasaba de pastoso Pero creo que no le vi ningún pero a este gouache Otra cosa de lo que noté es que sus colores son muy vibrantes El color que tú estás poniendo en tu mezcla Y cuando se seca es el mismo que se queda Lo cual agradezco Porque hay muchas veces que tú pones un color Y cuando se seca es diferente Entonces aquí es un punto para este gouache Porque sus colores son muy vibrantes Y no quedan opacos Bueno, más bien no quedan cenizos Porque el gouache sí tiende a ser como un poquito opaco Pero sus colores siguen siendo como vibrantes No sé Pero a lo que me refiero es de que como pueden ver No se ve cenizo Se ve como muy vibrante Y pues así fue mi experiencia con este gouache Yo se los recomiendo porque aparte no es un material Bueno, no es una línea cara Entonces pueden probarlo Espero que les haya gustado mucho Y que se pasen de nuevo otra vez por mi canal Espero les haya gustado Y nos vemos el próximo Así quedo Bye